Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Diana, tu color predominante para este nuevo año es el verde marino. También los colores plateados te van a ser muy buenos porque te van a ayudar a brillar, te van a ayudar a establecerte. Fíjate bien, tienes la bendición del mar, de la luna, tienes pensamientos positivos que se van a afianzar porque son proyectos. Son proyectos profesionales que yo puedo observar y van a ser muy buenos. Eso sí, no te me frenes, debes seguir perseverando. Hoy te cierran la puerta, mañana vuelves otra vez a tocarla y así no te canse. Cada ocho días manda tu currículo otra vez y vuélvelo a reenviar, vuélvelo a reenviar porque vas a tener una respuesta muy buena en esa parte laboral. Sigue tu marcha, sigue tu camino. Veo viajes, veo opciones, veo compras, veo dedicación como de una pareja hacia ti. Toma el control de tu casa y de tu familia. ¿Por qué? Porque eres líder. Tu trabajo lo vas a tener ahí en tus manos siempre y cuando lo decrete, siempre y cuando le pidas a tu espiritualidad que te acompañe. Veo prosperidad, veo negocio. Hecho curioso en tu salud, cuídate de dolores de cabeza fuertísimos que te dan. También puede ser propiciado por la vista, ¿no? Tienes que aprender a administrate un poco más porque llega un momento como que no te estás administrando, estás gastando más de lo que tienes. Mira, practica algún deporte, salto, más aire. Necesitas un poquito de eso, dolores de hueso, dolores de la rodilla. Evita cualquier exceso de cualquier medicamento. Mira que a veces esas químicas dañan muchísimo al cuerpo. Y no te veo como durmiendo últimamente, te veo así como un poco desesperado, desesperada. Vamos a tener el control de todo esto. Elimina toxinas, que aquí es lo más importante. La televisión más abierta que nunca.